Hey, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy César Daniel y bueno, hoy estamos aquí en el sexto episodio de Happy Wheels, así que vamos. El último episodio fue muy, pero que muy, muy épico con el niño volador, no me caigáis que no, lo vais a tener aquí en una anotación por algún lado, pero bueno, vamos a ello. JBR, pues bien que había ahí, bueno, nosotros aquí, bueno, no, 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 no voy a probar eso, no voy a probar eso, que luego ya sabemos cómo acabamos. ¿Qué? Ponía presceta, vale, vale, vale. ¡Eh, Timmy ha salido volando! El Timmy volador. Bueno, nada, 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 olvidar eso. Nadie ha visto nada, nadie ha visto nada. Vamos. Giramos, 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 giramos y... ¡Uuuh! Ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni. What the fuck? What the... Mierda de nivel. Vamos a probarlo. Sé que no debería hacer esto, pero vamos a probarlo. Vamos a ver. ¿Qué hay aquí? Ajá. Vale, vale. Vale, esto... Merece... Bueno. Pues nada, el destino no quiere que juguemos eso. Así que bueno. El destino no quiere nada, ¿sabes? El destino... Luego quiere joderme el puto vídeo. Bueno. Pues nada, chicos, ya he encontrado un jodido nivel en el que me deja. Así que bueno. Eh... Vamos a ello. Que me he quedado aquí topillado. ¡Eh! A ver, ¿cómo coño quieres que haga tres cosas a la vez? Como por ejemplo... ¡Oh! ¡Muy bien! Ah, game over, eh. ¡Qué gracioso! Vamos, anda, tira, va atrás. What the fuck? What the fuck? ¿Qué mierda es esto? No te sueltes, por favor. Yo. Vamos. ¡Yuhu! ¡No, no, no! ¡Eh! Vale, 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 vale. Está guapo, está guapo el nivel. Pero tío... Madreta chimpancé. Vamos. Los triángulos. Mira, mira, me los paso a toda leche. Vale, vale, vale. Aquí no tenemos que tocar nada, que ya sabemos cómo acabamos. Increíble. Para abajo, para abajo. Eh, ¿qué es esto? ¡Yuhu! ¿Eh? ¡Wop! ¿Cómo que wow? Ah, vale, vale, vale. ¡Yeh! Para atrás, para atrás. Mira, mira. ¡Woohoo! What the fuck? ¡A la mierda, Timmy! Vamos. Two, bye, and... PewDiePie. Aroso. Thanks for playing. ¡Gracias! Eh, ponía algo de sexy. Bueno, da igual. Está guapo, está guapo. Eh, Voltrow más Jetfall. Vale, vale, estos molan. Cuatro pelotas. Nada. Tira para adelante. ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! Yo creo que era más fácil el 99% y no. Imposible. Era más fácil que esto. Pero cógela con las dos manos, tío. Tres pelotas. Nada. Mira, es que me la voy a coger. Esa pelota es mía. Ya igual, te la regalo. A ver. Espérate porque esta pelota... Esta pelota es mía, tío. Yo no la quería meter ahí. Así que... Bueno, tío. ¿Qué dices? Bueno, tío. Me roba las pelotas. No puede ser. Sólo que... Vale, vale. ¿Podemos seguir jugando? No. ¡Joder! Saca esa maldita pelota de ahí. A cuatro pelotas. ¿Cómo? ¿Cómo cojones la metes ahí, tío? Soy un paquete, tío. Pero de los grandes. Increíble. ¡Oh! Increíble. Uno, bueno, 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 bueno. Victoria. Increíble. Muy guapo. Eh... Rob swing. Esto. Esto es lo que yo buscaba antes. Un rob swing. Bueno, si te sueltas y tal... ¡Hala, venga, sí! Este rob swing promete. ¡Pero, tío! ¿Cómo se te queda enganchado un brazo, tío? Es que eso no es normal. ¿Qué? ¡Madre mía! Vamos. Así, 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 así voy bien, así voy bien. Así voy bien, sí. ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Uf! Dios mío, chaval. La cabeza. ¡Eh! ¿Qué, qué, qué, qué? Mis piernas. Otro jetfall, tío. ¿En serio? No, no, no. Me voy fuera, tío. ¿Tú te crees? Vale, vale, vale. ¡Oh! Increíble, increíble. Jugón. ¡Madre mía! Esa no se la esperaban, eh. La de la izquierda, la de la pared. Eh... Superman. Glass break. Vale, vale. Estos son para mí. What the fuck? Up, down, to control, Spiderman. Spiderman. O sea, toda leche Spiderman. ¡Oh! Es Superman, perdón. ¡Oh! Tira. Level 3. Mira, mira, mira. Mira qué fuerte que estoy. Me llevo los cristales conmigo. Tira para atrás o para adelante o para donde sea. Pero muévete, por favor. Vale, no se puede mover. Tira. Vale, 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 vale. No avanzaba. Mira, tío. ¿Pero qué quieres romper eso? Nada. Ahí se queda. El nivel estaba bien pensado y tal, pero no... Better Bottle Run. Este no me ha dejado jugarlo antes, así que... Allá que vamos. No, no, no. Vale, 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 vale. El truco está en no comérselo de boca. El truco está en eso. ¿Timmy, Timmy? Timmy no tiene cabeza. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Pero qué era eso? Madre mía, ¿quién ha hecho este Bottle Run? Better dice. Será extremo en todo caso. Vale, vale. No sé quién ha hecho este Bottle Run, pero... Creerme que no se le da muy bien. O sí. No lo sabemos. Vale, 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 vale. Uf, a una rueda. Increíble, increíble, increíble. ¡Oh! Jugón. La Lupin. No te rompas. Uf. Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Kabum. Kabum. Eh, llevo al Timmy destrozado en los brazos. Y eso... ¡Ay, esas! Madre mía, ¿qué es esto? No, 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 no. Me cago en Timmy. Uf. Madre mía, o sea, un trozo de Timmy casi me jode todo. Vale, vale. Oye, estoy que me salgo. 100% poco imposible. O sea, vamos a acabar con esto. ¿Eh? What the fuck? ¿Qué cojones? Un momento. Street Coins. Espérate porque... Uf. A ver, a ver, a ver. A ver, espérate porque todavía no lo cojo y tal. Me cago en todo lo cagable. A ver, me han dicho que si aprieto el puto control salto que flipas. Y parece que sí, así que vamos a hacerla. ¡Oh! Tío, ¿quién ha hecho eso? ¿Quién hace eso? Es que encima hay un cuchillo ahí dando vueltas, ¿sabes? Tócate los pies. No, 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 no. No puedo acabar el vídeo cabreándome. Por lo menos este no. Este no puedo acabar. Eh, 13 ways to die. No, 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 no. Posible triangle. No, 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 no. Tengo que acabarlo épico. Tiene que ser épic. Epic, 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 epic. Human hamburger, ¿sabes? Viva tu inglés. Hamburger. Vamos. Esto, esto, esto. No, no, esto no, tío. Esto no, madre mía. Quiero un nivel épico. Don't move. Imposible level. The Olympics. NBA shotout. NBA shotout. Por ejemplo. No. No, tío. Yo quiero ser Kobe Bryant. Quiero ser Kobe Bryant. Pongo gasol, margasol a alguien, tío. Bueno, pues nada. Bueno, chicos. Volvemos. Ya me ha dejado. Pero esto es una mierda de nivel. ¿Quién ha hecho esto, tío? A ver. Ah, vale, vale, vale. Perdón que no me dé. ¿Qué sale? Una pelota. Pues nada. Joder. Otra pelota más. Increíble. Jugón. Vale. Increíble. Pues bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Votar vídeos, como siempre. Like y favoritos. Suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.